No hay nadie en la calle, no hay nadie que me falle Y en mi cabeza un doble mi face Los ángeles son aliens y me comunico en braille Porque mi mejor amiga, mi única amiga soy yo Tú tranqui, tú tranqui, pasito a pasito llegamos al infinito Tú tranqui, tú tranqui, pasito a pasito llegamos al infinito Son las 3 y 33, estoy llorando, otra vez estoy llorando a las 3 y 33 Este dolor que yo tengo ni me duele Pero me está cambiando otra vez Y a cuánto, y a cuánto, pero no tanto Y si tú me quieres matar, pues yo te mato por tonto Y yo aguanto, pero no tanto Te estás superando, baby, te la estás marcando Tú lo has logrado, ahora soy otra persona De bolita ganador, pero siempre en mi zona Y lo unanante en la esencia, estás matando mi inocencia Puedo abrir tu conciencia, yo lo hago con inercia Yo lo hago con inercia No hay nadie en la calle No hay nadie que me falle No hay nadie en la calle Nadie que, nadie que me falle No hay nadie en la calle No hay nadie que me falle Y, y en mi cabeza un doble mi face Los ángeles son aliens y me comunico en braille Porque mi mejor amiga, mi única amiga, soy yo Yo estoy tranqui, tú tranqui Pasito a pasito llegamos al infinito Tú tranqui, tú tranqui Y es alfa, mi redor, rey, mi infrasal No hay nadie que me falle